Welcome to the remix, mi gente, sean parte de la historia, aquí vamos a separar los indios de los jefes, come on Ten cuidado con los piratas del Caribe, aquí están los que tienen calibre, los guerreros vanos invencibles, los que en la guerra siempre sobrevive Son up, the gangsters, dentro del mundo real, bailar, y un padre, y un nuevo, oh Son up, the gangsters, en el mundo real, nosotros corremos este género, viste, dale a lo un padre Vente a un torbolla, coma quemiaca los de boya, y los de a cargo como a colla, el caballo de Troya Dando salsa como olla, y los dejas flotando en la polla No hagas que ridículo, dime tan un que pa' mi cubículo O con el toque yo los dos artículos Ustedes son terrícolos, y tampoco tienen tres testículos No hay más que mal en los vehículos, es que los demás Rechazos a pisos como en la calada Puede muy manilo pa' mi cuadra, y tú como no me metes cabra Siga arroscando, que están buscando que el melón le abra Que yo estoy ready pa' ti, y tú sabes quién yo soy Siga en la guerra, pues por, que yo estoy ready pa' ti, y tú sabes quién yo soy Siga en la guerra, pues por Pando a wey, este calle no existe algo rey Aquí se muere, dime lo que más fue Venga tú a tu ley, no me lo quejalo wey Hasta por, hasta allí, rompiendo la piel Oh, amor, el cuarto vacío, coge por mi orilla, no va a ver que lo alejate Estoy en los billones, pa' que hay muchos pies Vamos a enseñar cómo el comer se bate Siga en la guerra, pues por, hasta allí, rompiendo la piel Así es como lo hacemos Siempre el nivel, usted no puede llegar a la hueca Siga en la guerra, pues por, hasta allí, rompiendo la piel Siga en la guerra, pues por, hasta allí, rompiendo la piel Acá, en la guerra, la revelación de este género Que tiene mucho tiempo, y el que va a venir Tiro pa' antes sin retroceder No me creo que los pies se vean en su presente Que en la su tiempo, que a mí nunca me podrán vencer De chabatito, su persona va a correr Por eso es que siempre que el recorso no me crezco Llegó el mar, cantando no te desaparece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!